En el video de hoy, gente, la caja, voy a hacer que me baneen de todas las casas... ¿Qué acaba de pasar acá? ¡Uy! Acabo de presenciar un hueco, esperen un segundo. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Están todos bien? Bueno, yo mejor me voy de acá y que se las arreglen otros. Bueno, lo que les decía en el video de hoy, voy a hacer que me baneen de todas las casas de Brookhaven. Lo conseguiré, la verdad que no tengo ni idea, pero lo voy a intentar, aunque sea. ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Este servidor es más extraño? Hay gente tirada en el piso, camiones que se estrellan. ¡Ay! Esto es muy extraño, la verdad. A ver, ¿quién va a ser mi primera víctima? ¡Vamos a verlo! ¡Jum! Hay muchas casas por aquí. ¡Oh! Espera esa casa, acá hay alguien. ¡Uy! ¿Pero qué le pasa a la gente? ¡Se caen todos! ¡Ah! ¡Se quedó dormido! ¡Ah! ¡Se quedó dormido! ¿Qué fue? ¿Qué pasa? Bueno, la... ¡Ah! ¡Ah! Esta chica se ve que es una baneadora profesional, porque lo tiró al suelo el chico, porque significa que lo baneó. ¡Y se fue! ¡No! ¡Chica, ¿por qué te fuiste? Quería que me banees a mí también. No te la puedo creer, ya empezamos mal, loco. Ya empezamos mal este video. ¡Ay! No puede ser. A ver, a ver. Ahí viene alguien. A ver, a ver. ¿Va para su casa? ¡Hola! 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 Es un chico que lo banearon recién. Quiso venir de nuevo a buscar a la chica y no, lo consiguió. A ver, vamos a venir por acá. Están todas las casas trabadas. Esta casa también. ¡Hola! ¡Hola, querida! ¿Me dejas entrar en tu casa? ¡No! ¡Ja! Rita se sabe el truco para entrar igual, así que no pasa nada. No me lo permitas que yo entre igual. A ver, voy a venir acá. Y Linita me enseñó otra vez el truco de la cama. Que si yo pongo una cama acá y trato de entrar por la puerta de atrás, puedo entrar. Pero, ¡ay! Está acá el dueño. ¿Tan obvia vas a ser Rita? Bueno, sí, vamos a ser un poco obvia. No pasa nada. ¡Ay! ¿Pude? Sí, sí, sí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me va a venir a bañar! ¡No me bañás! ¡No me bañás! ¡Eh! ¡Me sacó la casa! ¡Esto es peor todavía! ¡Prefería que me bañes! ¡No puede ser! Y se va en un auto en llamas. ¿Qué le pasa? Bueno, mejor voy a entrar a la casa esta de acá. Que esta casa de acá estoy segura que sí que voy a poder entrar. Yo quiero que me bañen y no me está saliendo, gente. En la caja todo mal. Le sale a Rita todo mal. A ver, voy a poner la cama acá. A ver si en esta casa puedo entrar. ¡Ding dong! ¿Hay alguien en casa? ¡Uy! No puedo poner la cama esta de porquería. Gente de la caja llevo como 80 años tratando de entrar a esta casa. Pero no puedo. Esta casa es anti-Ritas. La verdad que Rita no puede porque la cosa es que la almohada tiene que caer del otro lado para que yo pueda entrar. Pero claro, no se pone del otro lado. Así que voy a tener que irme a buscar una siguiente víctima. ¿Y quién será el siguiente? No hay nadie acá. ¡No hay nadie! ¿Quién será el siguiente? ¡Ah! La casa de allá arriba. ¡Wow! Acá hay más casas. No está solamente esa. Así que voy a venir a esta primero a ver si Rita puede... Ah, bueno. Esta está fácil. ¡Hola, familia! ¿Cómo andan todos? Acá está Rita. No me digan que no está el dueño de la casa. No me digan que no está el dueño de la casa para bañarme. ¡Loco! Todo le sale mal a Rita. ¿Qué pasa? No hay nadie. Bueno, ¿saben qué? Voy a aprovechar y me voy a robar la caja fuerte. A ver, ¿pero dónde está la caja fuerte? No tengo ni idea ni de dónde está. ¡Ay, Rita! Todo te sale mal por no planearlo. ¿Viste cómo sos? No puedo creerlo. A ver, ¿estará por acá la caja fuerte? No tengo ni idea. No, no está ni por acá, ni por acá. Ah, acá estás, caja fuerte. Te voy a agarrar. A ver si el dueño de la casa se da cuenta con esto. ¡Pum! Te dio a mitad de la caja fuerte. Y, a ver, me detectó la seguridad de la casa. Le robé y... ¡Ay, Dios! ¿Cómo me voy de acá? No está el dueño de la casa ni nada. A ver si viene por acá corriendo. A ver si me agarra con las manos en la masa. No me viene nadie. Esto es re triste, gente de la caja. ¿Saben qué? Mejor me voy a ir a la casa de acá arriba. Y nada, ahí voy a ver si me pueden bañar de acá. Porque la verdad que a Rita le está saliendo todo mal. Y acá estamos. Díganme que la dueña está acá, por favor. Se los pido. ¿Otra casa más bloqueada? ¡Ja! Van a ver cómo Rita puede entrar. ¡Ay, esperen! Vamos a ver cómo Rita puede... ¡Ay, Rita! ¡No puede entrar! ¿No puede ser? ¿Qué pasa? Este es un sistema anti-Ritas. ¿O qué? ¡Ay, gente! La caja no sabe. Otra vez la chica se ve que vio que estaba ahí. ¡Se fue! No puedo creer todo mal. Me sale, pero... Acá está la dueña de la casa. Creo. ¡Hola! Vine a tu casa. Te vine a visitar. Me vengo a sentar en el sillón a ver si me bañé. A ver si me bañé. No me da bola. ¿Qué pasa? ¡Chica! Vení acá. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Me dejó encerrada la casa! ¿Qué le pasa? A ver, paren. No, esto es peor de lo que creí. ¡Hola, chica! ¿Me podés sacar de tu casa? No quiero estar encerrada. ¡Ay, Dios! Esto es todo... ¡Ah! Acá estás. ¡Hola! ¿Me dejas irme? Por favor, te lo pido. Baneame. ¿Eh? Baneame. No, no me quiere bañar. ¿Qué le pasa? Me encerró en su casa. ¡Ay, me da miedo! No me digan que va a sacar el hacha. ¡No me digan que va a sacar el hacha! Tengo miedo. A ver. Y no hace nada. Le da igual todo. No puede ser. Esto está saliendo peor de lo que creí. Gente de la caja, no me banean. Se me acaba de ocurrir una idea. La chica que hace está aplaudiendo. ¡Me baneó! ¡Me baneó, gente de la coca! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Gracias por banearme! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Al fin! No puede ser. Nadie me baneaba. Es como un dios. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué están todos revoleando sus coches por ahí? No lo entiendo. A ver. Me voy a buscar otra víctima. Ahora sí. No puede ser. No lo puedo creer. Al fin me baneó. La chica que parecía que no me iba a banear. ¡Claro! Vio que ahora sí intenté entrar a su casa. Y ¡pum! Me baneó. ¡Ay! Estoy tan contenta. Estoy tan orgullosa. Pero vení, Rita. Vení. Vamos a seguir haciendo que nos baneen de casa. ¡Ay! No sé ni conducir. A ver. Vamos a venir a la casa esta de acá. A ver si logran banearnos. Y acá estamos. ¡Ay! Esta casa parece una casa de máxima seguridad. ¡Ay! Acá están. Acá están los dueños. ¿O qué es esto? ¿Qué se supone que es esto? ¡Hola! ¿Qué hay acá? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me persiguen con un arma? ¿Por qué me persiguen con un arma? ¿Qué? ¿Qué? Está apuntando. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Está bien? ¡Hago manos arriba! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Manos arriba! ¡Ay! ¡No me dan daño! ¿Qué le pasa a este? ¡Ay! Yo mejor me voy por donde vine. A ver. Me voy a ir de acá. ¡Y voy a correr! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Ya me bañaron todas las casas de este server. Me parece que me voy a tener que ir a otro server, gente de la caja. Y acá estamos en otro server. Así que vamos a ver si nos pueden bañar en este server. Más les vale que me bañen. Aunque sea me bañaron de un solo lugar. Pero ¿qué? ¿Qué pasa? Este servidor está más vacío que el anterior. ¡Ah! Porque están todas las casas del otro lado. Se ve. ¿O no? No tengo ni idea. Estoy entrando a servidores más vacíos que no sé qué. Así que voy a intentar a ver si me pueden bañar de acá. Sí. Miren. Las casas están de este lado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Quién va a ser mi primera víctima? Va a ser la casa esta de acá. Porque la verdad que ya me estoy cansando de tanto andar en bicicleta de acá para allá. ¡Uy! Miren cuántas casas de las que Rita puede ser bañada. Una, dos, tres, cuatro casas. A ver. Voy a venir a esta casa primero. Otra vez. Otra vez está cerrado. ¡Hola! ¿Cómo están? Rita vino a molestar. A ver si está el dueño en la casa. No creo que esté el dueño en la casa, pero no importa. Nosotros vamos a entrar igual porque a Rita no le importa nada. Ahí está. ¡Uy! ¡Uy! Rita se quedó en la mitad. Rita no puede salir. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Uh! Ahora sí puede entrar. ¡Hola! ¿Dónde están todos? No hay nadie. Paren gente de la caja. No hay nadie. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a llamar la atención del dueño y me voy a robar la caja fuerte. Ah no. La caja fuerte estaba de este lado. A ver, voy a venir acá. Me están viendo las cámaras de seguridad. Así que el dueño puede verme tranquilamente lo que estoy haciendo si viene para acá. Y voy a dinamitarle la caja fuerte y ¡pum! No hay cerradura que pueda contra Rita. Ahí está. La alarma me detectó. ¿Vendrá el dueño? Yo voy a esperar acá que venga el dueño. Y si no viene, la verdad que no tengo ni idea. Pero, a ver, alguien me tiene que bañar, ¿no? Y no viene nadie. No viene absolutamente nadie. Me parece que... Ay, Rita, te está saliendo todo mal otra vez. Vamos a tener que irnos para otro lado. Y ahora quiero poner la cama para poder salir. Y tampoco me lo permite. Dios mío. No puede ser, Rita. ¿Estás en problemas otra vez encerrada en una casa? A ver. Ahora voy a pensar de manera inteligente. Y voy a ir a una casa donde haya alguien. Porque si no, no me van a bañar de ningún lado. A ver. Esta casa creo que vi que había movimiento. ¿Acá? Sí, 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 sí. Ahí está el dueño. Hola, ¿cómo está? ¿Es el dueño? Creo que sí. No sé, no tengo ni idea. Pero voy a agarrar acá y le voy a poner la cama. Y que vea que estoy intentando entrar. Que vea. Y que diga. Ja, a esta la voy a bañar. A ver si podés. A ver si podés bañarme. No puedo. Y yo no puedo meter la maldita cama. Ahí me vio. Ahí me vio. Y a ver si intento entrar. No, no me está dejando. Ay, me abrió la puerta. Qué amable. Gracias por abrirme la puerta, querido. Bañame. No me quiere bañar. Me dejó entrar. Ay, Dios mío, loco. Todo está saliendo peor de lo que imaginé. Hasta ahora son amables y me dejan entrar cuando la puerta estaba cerrada. Le voy a poner. Ah, ahí está. Me bañó. Qué bueno. Me bañó. Ay, yo estaba ya por pedirle, por favor, que me bañe. Ya a ese punto de pena ibas a llegar, Rita. Hasta ese punto. A ver, le voy a pedir a la gente que me bañe. No me acuerdo cómo se escribía. Esto, ban me, please. Creo que era ban me, please. Bañenme de sus casas. Así no puedo entrar. Nadie me bañea. Nadie me da bola. ¿Qué pasa? Bueno, está bien. Nadie quiere bañar a Rita. Nadie quiere bañar a la pobre Rita. Está bien. Yo me voy a intentar que me sigan bañando por otro lado. Y voy a intentar en la última casa. Esta casa recién tenía las cortinas abiertas. Ah, la puerta estaba abierta. Se ve que no hay nadie. ¿No hay nadie acá? No, no hay nadie. No puede ser. Es que todo me sale mal al final, Rita. Todo te sale horrible. Es verdad. No, 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 no. Acá no hay nadie. Bueno, no sé. Me voy a tener que ir a otra casa porque... ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Algún segundo? Y está todo lleno de dinero. ¿Qué pasa? Uy, bueno. A ver, me voy a ir a otro lado. A ver si volvió el dueño acá. ¿Volvió? Y es que si no, ya no tengo lugar a donde visitar otro server más. Que está... ¿No volvió el dueño? Ay, Dios mío. Bueno, aunque sea, miren, gente de la caja. Aunque sea, me pudieron bañar de dos casas. Pero es que esto fue una visión fallida tras otra. La verdad que a Rita todo le sale mal. Pero bueno, gente de la caja. Quiero que me digan en los comentarios si les gustan este tipo de videos. Así lo sigo haciendo. Y dejen mucho like, comenten y suscríbanse. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.